¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el presente perfecto, entonces espero que les guste. Muchas gracias a ti María Teresa desde España que nos ha recomendado este vídeo y espero que te sirva a ti y a todos ustedes. Bueno, vamos a arrancar. El presente perfecto muchachos se utiliza con este verbo have y también con la variación de has. Ya vamos a ver esto. Tengo una lista acá de algunos verbos que se debe tener presente pues a la hora como de trabajar, no es que sean siempre estos verbos, no, un ejemplo. Como pueden identificar acá tenemos unos verbos que son regulares e irregulares. De aquí de la lista ¿cuáles sabemos que son los regulares? Los que terminan en ED, perfecto, o sea que estos que tienen terminación ED son regulares, ya vamos a hablar de eso y los irregulares mire que ya serían estos dos, cuando hablamos de regulares es porque están siguiendo una regla particular, hay una regla en específico que ellos siguen, ¿cuál es la regla? que terminen en ED, mire que estos no terminan en ED entonces son irregulares que no cumplen una regla. Hay un vídeo que yo tengo para eso por si tienes alguna duda con este trabajo de ED. Ahora, usted diría bueno ¿y por qué Pacho colocó acá tres entonces tres columnas? ¿qué es esto? Resulta que la primera es como es el verbo en infinitivo en su forma normal, por ejemplo este es el verbo ok, WORK sería el verbo TRABAJAR ¿correcto? este es TRABAJAR. Ahora, en pasado simple ¿sí? entonces por ejemplo él dice yo trabajé, él trabajó, entonces aquí coloquemos el pasado con él por ejemplo con la primera persona, entonces TRABA... trabajé ¿sí? ahora lo que nos va a interesar nosotros en el presente perfecto es la tercera columna, incluso casi siempre en la lista de verbos que uno descarga por ahí en internet aparece es el pasado participio el que necesitamos para ese perfecto, por ejemplo la terminación del pasado participio para todos esos verbos va a ser con ADO, IDO ¿sí? ¿cómo así Pacho que yo no entiendo? mire pues TRABAJAR, TRABAJÉ ¿y cómo sería este entonces? TRABAJADO, eso es lo que significa, mire que aquí tiene la terminación ADO, ahora vamos a mirar este LAWF, LAWF, REÍR ¿cierto? el verbo REÍRSE como en carcajadas, entonces ¿cómo es LAWF? entonces REÍR, REÍ REÍ ¿cierto? para mí, pues claro que usted lo puede colocar aquí con otras personas, depende del pronombre, eso depende mucho, ya vamos a hablar de eso, REÍR, REÍ, REÍ ¿y cómo sería esto con esta terminación ADO o IDO? REÍDO, exacto, entonces mire que acá la tenemos ya lista, acá tenemos la terminación IDO, ahora con el verbo EAT, el verbo COMER ¿sí? por ejemplo vamos a hablar de otras personas COMER, COMIÓ COMIDO ¿y cómo sería EATEN? HERE, COMIDO ¿sí? exactamente, COMER, COMIÓ, COMIDO, entonces mire que cumple también la terminación, ahora LEER, ustedes dirán, uy ¿qué pasó con leer que termina las tres iguales? eso es lo complicado a veces muchachos de los verbos irregulares, que a veces no se sabe pues como, no se tiene una tendencia clara, entonces hay que aprendérselos, por ejemplo acá lo que varía es la pronunciación, aquí decimos READ, 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 aquí es la pronunciación READ, 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 es la misma cosa, entonces aquí sería LEER, por ejemplo, leyó y aquí sería ¿cómo? leído ¿sí? ahí está, ahora terminan todos en esto, entonces ¿qué es lo que sucede? con el presente perfecto se va a trabajar siempre esta tercera columna, estas de acá no se trabajan, esto solamente es para que vean cómo se va formando, pero no se trabaja con esa sino con esta tercera, ahora ustedes dirán, bueno y HAVE y HAS ¿qué tienen que ver allí? resulta que HAVE ¿sí? esta parte de HAVE acá se utiliza para unos pronombres en especiales y HAS para otros, entonces ¿cuáles utilizamos con HAVE? para HAVE vamos a utilizar entonces los siguientes pronombres I, YOU, WE y THEY, eso es y para HAS simplemente las terceras personas que son HE, SHE, SHE, IT recuerden que estos pronombres pueden ser reemplazados también, por ejemplo, HE puede ser JUAN, SHE puede ser tú, puede ser María Teresa, puede ser el que sea, pero una mujer ¿cierto? este IT puede ser una cosa, un objeto, un lugar, en fin ahora ¿cómo se va a formar entonces este? este verbo HAVE y HAS probablemente muchos de nosotros al principio pues decimos que es solamente TENER ¿cierto? el verbo TENER, I HAVE A CAR, SHE HAS A DOG, yo tengo un carro, ella tiene un perro, en fin, pero este HAS no solamente significa TENER sino también de HABER ¿cierto? no de TEN, de HABER una cantidad de cosas sino de HABER realizado alguna actividad, en este presente perfecto, eso se enfoca como en eso, como en actividades que se han realizado pero que aún no terminan ¿si? por ejemplo, acá nosotros podemos hacer una oración así, digamos, con trabajado, una oración con trabajado, podemos colocar, nosotros hemos trabajado mucho ¿si? por ejemplo, entonces ¿cómo digo nosotros? we say we, ahora WE ¿con cuál va? con HAVE o con HAS? muy bien, vamos a analizarlo con HAVE, entonces sería WE HAVE, nosotros hemos, ¿sí? porque recuerden que ya en este caso es esta la definición, ya TENER en este caso no es, nosotros hemos trabajado ¿cómo es que nosotros hemos trabajado? entonces aquí está, WE HAVE WORKED, le ponemos ahí, recuerden la pronunciación acá, WORKED, WORKED, no tiene vibración, no hay un vídeo para eso, WE HAVE WORKED A LOT, hemos trabajado mucho, WE HAVE WORKED A LOT, ahora ustedes también pueden colocar esto en forma corte que se ve también bastante que sería así WE HAVE WORKED A LOT, nosotros hemos trabajado mucho, WE HAVE WORKED A LOT, ahora vamos a hacer otra en la parte con este entonces, con HAS, por ejemplo, ella ha comido, ella ha comido pescado, entonces ¿cómo sería ella ha comido pescado muchachos? ¿cómo digo ella? we say she, ¿cómo digo A? ¿sí? entonces, veanla acá está, she has, entonces, she has ¿cómo es comido? véanla aquí está, eaten, ¿sí ves? she has eaten, she has eaten fish, ella ha comido pescado. Ahora, esto también se puede colocar en forma corta, sería, she has eaten fish, quedaría de esta forma muchachos, she has eaten fish, muy sencillo. Ahora, vamos a analizar un poco cómo quedaría esto en la forma negativa e interrogativa para que la tengamos presa. Ok, ya, now let's go into practice and to see the affirmative, negative and interrogative structure for this tense, vamos a ver las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas de este presente perfecto, listo, es muy muy fácil, entonces vamos a arrancar, pues la que estábamos viendo anteriormente entonces se define así, así como la trabajamos acá, entonces, por ejemplo, si usted va a decir, yo he encontrado mis zapatos, ¿cómo sería? perdón, ellos han encontrado sus zapatos, entonces, ¿cómo sería acá muchachos? el pronombre sería ellos? sería, they, con they, ¿cuál sería? have o has, muy bien, have, they have, el participio, el verbo participio de encontrar, el verbo encontrar es find, ¿sí? pero el participio es found, aquí está, entonces they have found the shoes, sería el complemento, correcto, sí, ellos, ellos han encontrado los zapatos, they have found the shoes, ahora, negativa, vamos a hacer esta misma negativa, ellos no han encontrado los zapatos, ¿cuál es el pronombre aquí entonces muchachos? nuevamente, they, o puedes colocar Juan y Ana, lo que tú quieras, entonces en este caso sería, they, ¿cuál es el que estamos trabajando? have o has, entonces sería, have, correcto, como esto es negativa, tenemos que colocar el not, también esto lo puede colocar en una forma corta que sería así, haven't, ¿sí? algunos que se confunden que significa que esto no, significa no tengo, ellos no tienen, no, para decir ellos no tienes, tienes que utilizar otra cosa, sería, they don't have, es diferente, es different, aquí sería, they have not o they haven't, they have not, they haven't, ellos no han, ellos, aquí dice, ellos no han, no han, ¿qué? encontrado, they haven't found the shoes, aquí está entonces la forma de trabajar con esa parte negativa, ¿sí? ahora, en pronombre, perdón, en la pregunta, lo que hace uno es realmente como mover este have hacia el principio, recuerden que en inglés no existe el signo de interrogación que abre la pregunta, sino que así hacen algunos cambios o hay palabras que ayudan como identificar que es una pregunta, en este caso, este sería lo que identifica que viene una pregunta, entonces, ¿con cuál arrancaríamos? hab, entonces preguntamos así, han, ¿cierto? han ellos, have they, have they found, have they found the shoes, han encontrado ellos los zapatos, ¿sí? have they found the shoes, para las respuestas puede ser, yes, they have, ¿sí? si ellos lo han, yes, they have, o no, la negativa, no, they haven't, ¿sí? ya ustedes deciden cómo dar la respuesta, vamos a hacer una pequeña práctica de tres ejercicios, a ver cómo nos va, espero que les guste, ok, now we have three exercises for you to practice, let's see how you do it, vamos a ver entonces cómo lo haces, tenemos el primero acá, Peter ha caminado por tres horas, ya tenemos el verbo, vea, con esto identificamos de una vez, que es un verbo en participio a la terminación, ado, 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 ¿sí? obviamente pues acá coincidimos con el ado, pero puede ser ado, ido, entonces, Peter ha caminado por tres horas, entonces, ¿cómo sería? Peter, have, o has, muy bien, has, caminado, el verbo caminar es walk, el pasado participio del pasado, como es un verbo regular, ese es igual, es así, Peter has walked for three hours, ¿sí? Peter has walked for three hours, ahí está, ha caminado por tres horas, número dos, tú no has estudiado para el examen, entonces, ¿cómo sería? you, pilas que es negativa, o que no es no has, nada de esas cosas, ¿sí? tú no has estudiado, you have not, ¿sí? aquí dice no has, he estudiado, studied, ese es el verbo regular también de estudiar, for the exam, or the quiz, you don't know, I don't know, you have not studied for the exam, ahí está, tú no has estudiado para el examen, y por último, the last one is, Anis, ¿ya has comprado una casa nueva? entonces, ¿cómo es ellos? es they, y el que se usa con they sería entonces have, sería have, they, el verbo comprar es el verbo buy, si lo voy a colocar acá abajo, buy, pero la forma de participio es como si es un verbo irregular, entonces sería bought, ¿sí es? sería así, have they bought a new house, eso es entonces el trabajo con esto, espero que les haya servido muchachos, que les haya gustado, practiquenlo, recuerden, practice makes perfect, la práctica es el maestro, espero entonces que lo guarden en su lista de reproducción, comparta el vídeo, dale me gusta, de esa forma uno sabe si está contribuyendo con su aprendizaje o no, y bueno, nos vemos una próxima, suscríbete, see you next class, bye bye!